El cantautor español José Luis Perales se encuentra en nuestro país para presentar su nueva producción musical. José Luis Perales, el cantautor que hizo famosos en Chile los temas y como es él, quisiera decir tu nombre, el amor y que canten los niños, volvió a nuestro país después de dos años de ausencia. La razón principal no es la realización de un concierto, sino que la de presentar su última larga duración titulado Gente Maravillosa. En principio no hay ningún plan de conciertos. Este año lo pasaré hasta diciembre haciendo promoción. De este disco. Y el año que viene, pues Dios dirá, de repente me pierdo de nuevo por aquí y os hago algún concierto, pero todavía no está programado. Muy amante de su familia, reconoció que se dedicará a compartir más con su esposa e hijos, puesto que los ha descuidado por la cantidad de conciertos que ha tenido en diferentes lugares del mundo. Explicó que la cantidad de temas referentes a los niños se debe al cariño que les tiene y a las ganas de querer ayudarlos. Hace 10 años colaboró con una institución llamada Aldeas Infantiles SOS y en dos o tres días más visitaría las aldeas que hay en Concepción y Santiago. Quizás este próximo año los amantes de la música de Perales no se quedarán con las ganas y podrían apreciar a este artista en vivo y en directo en concierto. Y con esta información concluye Punto 3.